Estoy presentándoles una mariposa bastante rara y posiblemente del genus pantiades de las licanidas. Aquí tengo una reconstrucción de la mariposa difuminando el fondo. Buscando mariposas similares me encontré con el grupo de las pantiades. Este es el arbusto en el que pude ubicar a esta mariposa, muy difícil de ver. Esta es la mariposa y como ustedes pueden ver es difícil de visualizar. Pero también tengo el problema de que mientras estaba filmando a la mariposa la cámara tenía el filtro de luz de día. Es decir, estaba bloqueando cierto rango de luces y en consecuencia me dejaba estos colores amarillentos en el fondo. En realidad la mariposa es bastante fácil de discernir. Tiene colores negros y grises y manchas blancas. Esta mariposita estaba moviéndose y de repente pegó un salto y se ubicó sobre las flores de este arbusto. Un rasgo característico es esa cabeza falsa que tiene en el extremo de la cola, donde tiene esos pelillos que hace que algunos les llamen hair streaks. Las licanidas se caracterizan por tener esa estrategia para engañar a sus potenciales depredadores. Presentan en la cola esa especie de distractor que son estos pelitos y en este caso nos recuerda a la cabeza de la mariposa. Una mariposa sorprendente, tuve mucha suerte de poderla ver instantáneamente en el camino a mi trabajo. Y especialmente tiene esas manchas rojas en frente, en su cabeza, pero también duplicadas en su cola como un distractor. Gracias por vernos.